Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar idioma del sistema a español en POCO C55. Pues ahora podemos ver que tenemos seleccionado idioma inglés y si queremos cambiarlo por español, pues en este caso tenemos que entrar en los ajustes que ahora son settings. Bajamos y tenemos que entrar en additional settings aquí. Tras esto entramos en languages en input, languages, buscamos español, en mi caso será de España. Tenemos que simplemente marcarlo y podemos ver que después de eso el idioma principal del dispositivo ha sido cambiado. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.